El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, visitó la sede del Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos con motivo de cumplirse un año de su creación. Posteriormente, el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambulla, junto al director general de Información e Inteligencia Policial, Alejandro Sánchez, el director general de Hechos Complejos, Antonio Da Silva, y el director del Departamento de Homicidios, Fernando Ventos, brindaron una conferencia de prensa donde dieron detalles de los resultados obtenidos. Nosotros entendíamos que tenemos que dar un paso adelante en crear una unidad especializada con recursos humanos especializados que tendiera a una mejor investigación. Hubo que lograr ese trabajo en equipo sólido con los fiscales, con cada uno de los equipos, y principalmente ese trabajo en equipo se solidiza o se mantiene bajo lo que es la confianza institucional que tiene que haber entre las partes y entre sus integrantes. Desde el 1 de septiembre al 31 de agosto de este año, llevamos 220 homicidios en el año de la creación del departamento. Tenemos un porcentaje de esclarecimiento alrededor de un 56,8%, 125 homicidios aproximadamente aclarados. Tenemos un 31,8% de avances. El avance es cuando una persona se encuentra requerida o, de lo contrario, tenemos una persona sindicada como el posible autor, pero todavía no llegamos con los elementos suficientes para que la fiscalía pueda librar todavía esa orden de detención. Y por último, el 11% de pendientes. Por lo tanto, se ha logrado en este año un total de 258 formalizados.